Buenas tardes, le agradezco a acompañarnos de un grupo que estamos listos para disfrutar de las películas de nuestro público en recetimiento de México, San Luis Chico. Y las personas que hoy estuvieran acompañadas de los personajes de espectro para presentar los películas que es Jorge, es un honor. Hola, hola, hola. Yo en esta película he visto que me da su vez, que me da su vez, que me da un placer acompañarme entre los estudiantes y películas para comunicarse. Ay, muy bien. Así es, conmigo. Corrido el año de 1984, más o menos, Ingrid Miguel estaba tomando por esta grande en su talento, no solamente como gran acta, sino como gran acta, es una película que yo quería hacer de la final, con esta. Pero no se nota que esta película es llamada, ya nunca más, y en este caso de un libro que es muy interesante que tiene que publicar esta película, que es muy importante que la película, 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 es muy importante que la un punto, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y más ver así, les parece que tengo desastros.